Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. La segunda vez en el día que estoy con ustedes, hace un rato estuvimos hablando con Esteban Carrillo desde el Líbano, que es director de noticias de The Cradle, y nos dio información ahí muy fresquita de lo que está pasando y lo que ha sucedido allí en el Líbano. Para hablar de geopolítica entonces, con dos amigos, primero dos amigos, dos compañeros de ruta y dos excelentes, brillantes analistas internacionales. Entonces le doy llegada y entrada a mi querido amigo Juan Antonio Aguilar. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Abrigado, te veo. Sí, ¿qué tal? Aquí ya ha cambiado el tiempo, ya empieza a hacer fresco, llueve y demás, o sea, que estamos en la normalidad. ¡Guau! Y aquí en el hemisferio sur... Hay que tener en cuenta que mañana ha pasado, acaba el verano, aquí. Claro, ya está, sí, ya estamos a mediados de septiembre, claro, pronto empieza la primavera en este lado. Yo ya estoy con verano, ya verás. Vamos a cambiar. Quinte días hemos cambiado completamente. Hemos cambiado, pero además anuncian para este domingo 38 grados de temperatura, lo cual no es tan normal. Pero bueno, allí lo tenemos también a Fernando, Fernando Moragón. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Pues como dice Juan Antonio, ya se empieza a notar hoy ha llovido. Encima, como Madrid no está preparado para la lluvia, en cuanto lloven cuatro gotas, se inunda medio Madrid. Sí, con lo cual, sí, la gente ya poniendo, pasándose por WhatsApp y tal. Fíjate, la calle está inundada, es verdad, los coches ahí, con el agua hasta la mitad de las ruedas, en fin, un desastre. Hay que decir que se han rido mucho de Maduro por el tema de comenzar la temporada navideña el 1 de octubre. Hay que decir que aquí no hemos llegado el 1 de octubre y ya está el turrón en los grandes almacenes y se están vendiendo a perder. ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Será por tanto venezolano que hay allí en este...? No sé, pero vamos, sí, sí, o sea, pero además, vas a un supermercado y no es que tengas cuatro cosas, es que medio supermercado lo dedican a productos navideños. Es decir, ya está, ya está. Así de claro. La que no es solo Maduro, ¿eh? Cuando digan esas cosas, que no hagan chistes porque no es solo Maduro. Ah, no, sí, a ver, el de los que hay que hacer chistes, por no hacer otra cosa, es el de la Unión Europea. Ahora, vamos, por ejemplo, y su decisión de hoy. ¿Cuál de ellas? Porque ayer hizo una... O ayer. A ver, ¿cuál es la de hoy? No, creo, a ver, la de que ha dicho, han votado y que apoyan todas las medidas para apoyar a Ucrania, incluida la de que se manden misiles, bombas nucleares, de todo, vamos. Y que le permitan tirar misiles de largo alcance, ¿no? De largo alcance y más. Es decir, si hay que invadir, se invade. La otra es la del reconocimiento del mundo... Y esa es la otra. Madre Gutiérrez como presidente electo de Venezuela. A ver, hay que decir, porque esto es una confusión que veo mucho últimamente, ya se lo he dicho incluso a los amigos venezolanos, es decir, tanto la votación realizada en el Parlamento Europeo como la realizada en el Congreso de los Diputados y Senado Español son proposiciones no de ley. Es decir, vulgares recomendaciones no tienen, no son vinculantes ni tienen función ejecutiva ninguna. O sea, no pasa de ser más que una declaración. Con lo cual, ¿para qué se hace? Para hacer ruido, nada más. Es decir, porque reconocer o no reconocer la legitimidad de un presidente o no corresponde al gobierno, en este caso al gobierno español, o a la Comisión Europea en el caso de la Unión Europea. Es decir, todo esto no es más que pachanga, ruido. Pero hace ruido. Ahora, cuando Pedrito Sánchez se paseó allí por Moncloa, creo que fue, por los jardines, ¿de alguna manera lo reconoció o no? Que justamente yo tuve la intriga o fue una... No, no, no. No, vamos a ver. No, esto es que, a ver, Pedro Sánchez lo que hace es también chupar cámara para, de alguna forma, ganar simpatías. Vamos a ver, aquí Edmundo Contráliz Urrutia ha venido como asilado político. Y ha venido como asilado político porque tanto este señor como el gobierno español como el gobierno venezolano han negociado su salida y, por lo tanto, han dado el salvoconducto para que venga como asilado político. Yo creo que no hay ninguna intención del gobierno español de reconocerle como presidente eléctrico y como nada. Ahora, para aquí, para consumo interno, es decir, hemos recibido al perseguido y lo recibo en Moncloa y demás. Bueno, pues queda muy bien, ¿no? Para la prensa, fin y otras cosas, ¿no? Pero no deja de ser más que ruido también. Mucho ruido. Sí, lo que pasa, y especialmente en el tema del Parlamento Europeo, es que aunque no tiene poder legislativo prácticamente y lo que hacen son proclamas, pero son proclamas y, además, el Parlamento Europeo, de verdad, que es especialmente belicista, si ya la Unión Europea es belicista y la comisión más, pues el Parlamento Europeo ya es súper belicista. Bueno, entonces, bueno, no deja de ser una provocación, un gesto. Claro, sí, son provocaciones, sí, sí. Mira, para entender... Y es bueno, y en el fondo refleja la posición, más o menos, de la mayoría de los líderes europeos y de Estados Unidos, porque somos másarios. Sí, pero que tampoco para sacar pecho. Mira, por ejemplo, en la votación del tema de Venezuela, de los 120 eurodiputados, estaban en la Cámara exactamente 522. Han votado a favor de reconocer a este señor como presidente electo 309. Es decir, el 43% de Europa, el Parlamento. ¿Es que estamos diciendo, no, no, es que ha sido, vamos, casi por unanimidad? Vamos a ver. Es decir, hay 198 diputados que no han ido, 201 que han votado en contra y 12 que se han abstenido o estaban en el VAR. Es decir, esta es la realidad. Todos eran del PP, ¿no?, los que votaron, ¿no?, del grupo mayoritario. Del Partido Popular Europeo, no, y algunas izquierdas europeas también, ¿eh? Pero, claro, es que esto tiene poco sostén. Es decir, yo entiendo que este señor, que ahora aduce que es que la han coaccionado, es decir, bueno, eso, mira, no es creíble. Eso es una profunda mentira. Y no es creíble por un dato muy sencilla. Porque él estaba, primero, él se refugió en la Embajada de Países Bajos la misma noche de las elecciones. Esto lo he conocido por el Embajador de Países Bajos. La misma noche, es decir, no esperó ni a los resultados oficiales del día siguiente. O sea, él ya se refugió. Debería tener mucho miedo, no lo sé. El caso es que después es él el que se traslada a la Embajada de España. ¿Por qué? Porque tiene ya la intención de pedir así lo político en España, si no para que cambie a la Embajada. Si tiene la intención de quedarse en Venezuela, que más le da una que otra. Luego, él se traslada a la Embajada Española porque tiene la intención de irse. Entonces, luego, es él el que toma la iniciativa de intentar llegar a un acuerdo para salir de Venezuela con un salvoconducto para él y su mujer y venirse a España. Y creo que una hija también, ¿no? No lo sé. O la hija está allí, no lo sé. Sí, la hija está allí. No lo he visto. Sí, la hija también salía. Yo creo que él y la mujer. Este señor es el que, a iniciativa de él, se produce el contacto con el Comino de Venezuela. Y van a la Embajada, no porque pasarán por allí Dersi Rodríguez y van allí y dijeran, vamos a ver esta gente. No, no. Se llama, se van y se inician las negociaciones, que son en varias reuniones. Y se llega al acuerdo de que este señor tenga el salvoconducto para salir y se firma el famoso documento, esa famosa carta que él hace al presidente de la Asamblea. No, creo que sí, ahora se presenta a la Asamblea. A Rodríguez, sí. A Rodríguez, esa carta en la cual reconoce a las instituciones de la República Bolivariana, reconoce el resultado electoral y demás. Todo esto delante del embajador español. Él dice que no reconoce o que algo no reconoce, pero que lo acata el resultado. Sí, dice que no comparte, pero que lo acata. Pero sí que reconoce todas las instituciones, reconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral, reconoce a los que están allí, con él, que van a firmar el documento. Y, bueno, pues… En presencia del embajador de España, ¿verdad? Claro, o que lo diga, pues firma el recibí. Todo esto es en presencia del embajador de España. Decir que es que le han coaccionado. Primero, moralmente no le justifica. Oye, pues si me coaccionan, pues mira, me voy a quedar aquí en la embajada, pero yo no firmo eso. Claro. Así es, sencillo. Y, en segundo lugar, es que me quiere decir que delante del embajador de España, en territorio español, porque la residencia del embajador es territorio español, es decir, han permitido que le coaccionaran y demás, no es creíble. No es creíble. O sea, es decir, con lo cual, él quería salir y simplemente ha salido. Y, lógicamente, como esto no deja de ser más que una, vamos a decir, traición para algunos o rendición para otros, pues ahora intenta desde Madrid justificarse diciendo que es que la han coaccionado, la han amenazado, etcétera. Era muy sencillo. Podría haber llamado a María Corina Machado a la embajada, haber hablado con ella y a ver cómo se usaba en el tema y si se iba, no se iba y demás. O sea, no, no ha hecho nada de eso. O sea, quien ha llamado ha sido a las autoridades del gobierno venezolano. Sí, ella se enteró Machado, se enteró de la salida, creo que por lo que es la prensa, cuando ya estaba allí y entró, dicen, en un estado de histeria. Esa mujer parece muy especial. Lo ha tratado en una, así, en un conclave privado de gran traidor, de claudicador. Bueno, hay que decir, vamos a salir en defensa del pobre Edmundo. No daba el physique du rôle el hombre, no, no. No era un aguerrido opositor. Era un hombre que estaba ahí para decir que no, le agarraban la mano y decía que no. Él, aparentemente... Pero evidentemente eso es, claramente es una irresponsabilidad más de la oposición penetolana. Es decir, que es que nos ha ido dando espectáculos desde hace 20 años. Es que, claro, es decir, es que si recordamos todo el tema de Juan Guaidó, fue de verdad, fue todo un esperpento. Pero es que antes estuvo Leopoldo López. Y no te quiero decir ya nada toda la tribu de personajes de estos que están en Madrid. Es decir, es que es muy lamentable, es muy lamentable. Yo no digo que seguramente alguno de los opositores será muy sincero, serán buena gente y demás. Pero es que, de verdad, lo que hemos visto aquí es que aquí están refugiados o escondidos, o no sé cómo verificarlo, porque así los políticos no han pedido. Julio Borges, Antonio Lez, Leopoldo López, la señora de Leopoldo López. Es decir, hombre... Claro, es que yo he tenido que discutir mucho con ellos en Hispán TV, por ejemplo, en debates sobre el tema... Hace años, desde hace años. Hombre, es que sigo escuchándoles lo mismo durante todos estos años. Y al final lo que hay es el núcleo de Madrid, el núcleo de Miami y el núcleo de Bogotá. Y lo único que hay que vislumbrar aquí es quién se lleva más dinero. Exactamente. Esto es todo lo único que hay que vislumbrar en la oposición venezolana. A ver quién agarra más de la bolsa. ¿Qué pensabas, Fernando, tú? No, digo que es posible, es posible, no lo sé, pero es posible que haya sido coaccionado aquí, en Madrid, para que diga lo que dice. Es decir, porque he sabido que ciertos partidos políticos, no me quieren meter en el lío, porque si no, ya sabes. Ciertos partidos políticos que existen en España, de lo que llamaríamos la derecha tradicional, vamos, ya me entendéis, yo les he visto a líderes, dirigentes de esos partidos, darles instrucciones a la oposición, incluso a la oposición venezolana, que son impresentables, incluso decirles, pero es que sois idiotas, pero ¿por qué no hacéis esto? Sois unos impresentables, pero vamos a ver. Es decir, sí, sí, esto yo de testigo, presencial, pero ¿cómo se os ocurre hacer esto y tal? Hasta sus propios apoyos se quejan de la panda de inútiles y de corruptos que son estos tipos. Estados Unidos, aunque no lo diga muy platillo, pero se quejan diciendo, joder, con esta oposición tenemos chavismo hasta el siglo, yo no sé, 28, 28. Es decir, claro, es que son impresentables. Es decir, es muy tonto. Ahora dicen que van a recibir... Pero en Madrid tienen mucha aceptación y aquí viven a cuerpo de rey. Es decir, las cosas son nosotros. Van a recibir, no sé si una pensión o algo por el estilo. No, 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 Ariel. Es todo dinero que han sacado de Venezuela. Y del dinero de las empresas venezolanas y de los fondos venezolanos que estaban en el extranjero. Que cuando el asunto de Guaidó y la presencia interina lo agarraron todo. Claro. Es dinero robado a los venezolanos. O sea, esta es la poniente de la realidad. Es que, o sea, yo puedo entender que haya mucha gente que no le gusta el régimen de Maduro. El régimen de Chávez, ¿no? Es decir, el régimen bolivariano. Yo puedo entender que haya gente que no le guste, que haya gente que ideológicamente esté en contra, que haya gente que no le caiga simpático Maduro, ni idiotado cabello. Eso es entendible. Pero no pueden convertir una oposición política absolutamente legítima en una especie de ópera bufa, donde cada acto de esa ópera va empeorando. Es que esto último ya ha sido lo de la página web con las actas chimbas, estas falsificadas, lo de Edmundo encerrado ya en una embajada la misma noche que acaban las elecciones. Es decir, toda una serie de cosas que no son justificables. Es decir, que es que indica, pues bueno, qué es lo que hay detrás realmente de toda esa oposición. Y en el fondo, ¿qué es lo que hay detrás? Los intereses norteamericanos. Porque esta es la realidad. Los intereses norteamericanos. Fundamentalmente en dos aspectos geopolíticos. Uno es que Venezuela sigue siendo, pues hombre, una piedra en el camino del dominio del patrio trasero, igual que lo es Cuba o Nicaragua, o lo ha sido en algún momento también, o Bolivia, o lo ha sido en algún momento también a Ecuador, o incluso Argentina. Es decir, incluso hasta México. Es decir, claro, no le pueden consentir que nadie se le salga del circuito. Y luego, el aspecto quizás más importante es que Venezuela tiene un pie ya dentro de los BRICS y Venezuela es la mayor reserva de hidrocarburos del mundo. Sin entrar ya a otras cuestiones de minerales, tierras estratégicas, tierras raras, oro, etc. Es decir, simplemente el tema del petróleo es la mayor reserva comprobada del mundo. Entonces, claro, que eso caiga en el lado BRICS, donde está casi toda la OPEP ya, pues ahora es un problemón. Y claro, Estados Unidos, es decir, eso es lo que hace que lleven 20 años, más de 20 años, intentando meter la zarpa en el mundo. Independientemente de si es mejor o peor el gobierno de Maduro o de Chávez o de quien sea. Y por eso, por eso, y esto es un detalle importante, hay una multinacional norteamericana que allí no tiene problemas, que es Chevron. ¿Por qué? Porque toca el tema del petróleo. Pero, porque en definitiva, es decir, tenemos ahí un cachito enganchado, porque hay unos acuerdos comerciales, hay unos contratos, y tenemos ahí un cachito enganchado. Es decir, por eso, esa no tiene ningún problema. A Chevron no se la sanciona por trabajar en Venezuela. Hombre, más claro ya. Es que además, abundando en tu argumento, el petróleo, para refinarlo y convertirlo luego en diésel, gasolina, en fin, en diferentes productos, no sirve cualquier refinería. Diferentes tipos de petróleo y calidades tienen que ser refinados por una refinería, digamos, hecha extrofeso para ese tipo de petróleos. Y, de hecho, muchas refinerías norteamericanas están hechas únicamente y exclusivamente para el petróleo de Venezuela. Con lo cual, tienen que estar detrás del petróleo de Venezuela y por eso Chevron está ahí, porque es que, si no, esas refinerías habría que cerrarlas. Entre otras cosas. Quiero decir que... Algo parecido pasa también con el gas natural en Europa, que muchas de las... del gas que llega, claro, estaban adaptadas al gas ruso. Y eso significa unas transformaciones y unos costos de transformación, de adaptación a otro gas venido de otros sitios que son, claro, son muy caros y además necesitan un tiempo para realizarse. Eso también afecta a Europa. Hay un aspecto que a mí me gusta siempre insistir y es el siguiente. Yo estoy totalmente de acuerdo con la caracterización que hacen ustedes sobre el tema del valor estratégico del petróleo y demás y no hay duda sobre eso. Ahora, hay una cosa que es curiosa y yo apelo a mi experiencia de multinacionales, de trabajar, haber trabajado muchos años en multinacionales. Y es que este tema del petróleo de Venezuela como el petróleo de Irak, como el petróleo de Libia y muchas otras materias primas, el imperialismo actual o el colonialismo actual en realidad es diferente al de épocas anteriores, sobre todo el que aplicaban los ingleses y los franceses sobre África, donde iban, invadían y se robaban todos los recursos naturales. En realidad, en el mundo actual, para las grandes multinacionales, sobre todo específicamente el caso de las petroleras, estoy hablando de las empresas, no de los gobiernos y de los neoconservadores y demás. Para las empresas que haya en el gobierno Chávez, Gaddafi, Saddam u otro de la orientación política que sea, no les importa mucho. Lo que les importa es que con esos líderes, Chávez, Gaddafi, Saddam, se llegan a acuerdos comerciales, a veces un poco más caros, hay que discutir si el precio del petróleo es tanto o más, pero siempre se llega, y sobre todo de productos o materias primas que ya son commodities, que tienen un precio internacional, no puede variar mucho porque a Chávez o a Gaddafi se le ocurra. Entonces, para las empresas, lo mejor es que, sea quien sea que gobierne ese país, en definitiva, se haga un acuerdo con ellos y el producto salga, que es lo que le interesa a la empresa. Lo que más complica, y esta es una impresión que tengo yo, tanto desde el lado de las empresas como de haber vivido tantos años en los Estados Unidos, y es lo que más complica son los lobbies de los propios nacionales de esos países en los Estados Unidos. El ejemplo que yo siempre repito es el de los cubanos. Los cubanos en Miami o en el Estado de la Florida son tan poderosos, poderosos desde el punto de vista electoral, económico también, y sobre todo de lobby que generan, que en definitiva, ningún partido político, republicano o demócrata en los Estados Unidos puede desconocer lo que esos cubanos, la gusanera instalada allí en el Estado de la Florida quiera, porque se pierden votos, porque tienen mucha influencia. Y esas gusaneras, en este caso cubanos, y ahora, sin lugar a dudas, también venezolanos, también en Miami, especialmente en Miami, son agitadores permanentes del odio a su propio país. Realmente yo no veo mucho cuál es el interés, ya sabemos que los Estados Unidos y los anglosajones aglossionistas, ellos no entienden otro lenguaje que no sea la violencia, aplastar, imponer, se hace lo que yo digo y lo que yo quiero, ellos nunca son capaces de interactuar. El periodo de Obama, sobre todo el primer Obama, fue un poquito diferente, bueno, segundo Obama también, pero ellos siempre van a imponer, aplastar, invadir. Yo creo, y por eso, más allá del análisis de los Estados Unidos, quiero ir más bien hacia los países latinoamericanos. Los grandes problemas de América Latina son esas oligarquías rancias, antidemocráticas, golpistas, que no aceptan que no tienen poder. Esas minorías, esas familias, bueno, ustedes conocen América Latina, se repite el mismo esquema en todos los países de América Latina, son esas cuatro, cinco, diez familias que manejan el país desde hace 200 años, desde que se fueron los españoles. Desde que se fueron los españoles, ellos acordaron con los ingleses y desde entonces tienen secuestrados a esos países y cuando pierden elecciones, como es el caso de Venezuela, allí se van, a Miami, a Washington, a Nueva York y hablan con los medios de prensa, insisten, hacen lobby, hacen lobby. Son grandes lobistas, grandes lobistas y entonces en definitiva siempre viene bien acusar en este caso a gobiernos populares, como era el caso de los Chávez o lo que fue Cuba en un primer momento y siento y debo insistir con esto, tanto el primer Fidel de allá de los años 59 y 60 como el propio Chávez querían arreglar con los Estados Unidos. Se terminaron radicalizando porque todo este contexto los llevó a Fidel a caer allá en el ámbito de la Unión Soviética, el Che, el Che Guevara tenía una opinión diferente, dicen que eso fue lo que los separó, el propio Chávez iba a Estados Unidos, se fue a encontrar con la reina de Inglaterra, les vendía el petróleo, es lo mismo que la Unión Soviética y después Rusia les vendió petróleo siempre a Europa porque era su negocio. Entonces, todo esto para ir al punto que me parece más importante y no monopolizar la palabra es que el gran problema en América Latina es como decía el gran patriota, el único que no era mazón de los grandes patriotas latinoamericanos que era José Gervasio Artigas, el patriota uruguayo y él decía malos europeos, 1810, malos europeos, refiriéndose a españoles y británicos, pero peores americanos, decía. Aquellos son malos, pero los peores están acá, que son esas oligarquías que no han dejado el poder y que no aceptan perder el poder y que hacen lobby. Este señor Edmundo González, uno lo mira y ya se da cuenta que es un insostenible, impresentable, que no tiene consistencia para nada, la señora Corina es una desquiciada, todo eso, como decías tú, Juan Antonio, es una banda de impresentable. ¿Y cómo es que tienen tanto espacio en los medios de prensa y en los parlamentos? Porque alguien los lleva, alguien los pone, alguien insiste para eso, ¿no? Y este es el problema que tiene América Latina, hasta que no nos saquemos de encima a estos, a estos, es muy difícil, es muy difícil gobernar. Por eso la impresión que yo tuve y ahora sí concluyo, porque de Venezuela hablaré el próximo sábado, es decir, pasado mañana haré un programa especial sobre eso, la gran discusión que había allí, que noté yo en Venezuela la semana pasada, es por qué Chávez y Maduro tienen tanta paciencia con esta gente, porque recordemos que Guaidó, gran opositor, andaba libre por la calle. María Colina Machado ha estado, fíjate, ha hecho lo que ha crecido. Tanto miedo a refugiarse y a escapar, a huir, y se andaban por la calle libres. Está bien, la pasarían mal o en algunos barrios los querían mucho, pero lo que mucha gente decía, ¿por qué tanta paciencia? ¿Por qué tanta paciencia cuando Pinochet, en el otro extremo, o en los Estados Unidos, cualquiera que en Estados Unidos diga que quiere que invadan su país, que diga, yo quiero que invadan mi país, viene el FBI a los dos minutos a la presa. Entonces, ¿cómo es posible? Ahora, ¿qué van a hacer? La gran pregunta es, ¿qué va a hacer España con toda esa rufla de gente que están ahí en, ¿cómo se llama el barrio? En Salamanca. En Salamanca, en Salamanca. ¿Cómo es lo que van a hacer los procesos? Pues nada, lo que hemos hecho siempre, es decir, dejarlo vivir a cuerpo de rey, seguir haciendo de conspiradores baratos, es decir, y poco más, porque son impresentables. Ya digo, bueno, lo que ya, para mí es algo que me resulta difícil de entender, es, vale, yo entiendo que Estados Unidos quiera desestabilizar Venezuela y tal, bueno, digamos, tiene su lógica, pero ¿qué ganamos nosotros implicándonos como nos implicamos? Recordemos a Aznar metido hasta el Corbejón, es decir, en el golpe de Estado contra Chávez, pero ¿qué ganamos nosotros? Es decir, es una cosa, además, aparte de hacer el ridículo, amparando a una posición impresentable, es decir, no sé, es una cosa que me deja desconcertado, es decir, no, no, no. España no gana nada, simplemente sigue las órdenes que manda desde Washington. Sí, ya está. No sé, pero podrían llevárselos a Portugal o a... Ahora, hay una cosa que a mí me llama la atención y ustedes me lo van a aclarar y nos van a iluminar a todos. Pedro Sánchez, presidente, secretario general del Partido Socialista Obrero Español, es un hombre de izquierda, lo recibe, lo abraza, habla de la dictadura, pero quien fue el secretario, el ex secretario del Partido Socialista Obrero Español, presidente del gobierno, Zapatero, ama a Chávez y demás. Yo sé que puede ser una cuestión personal de cada uno, pero el Partido Socialista, ¿dónde está? ¿Cómo entiende? Allí está Felipillo González, también opinando, gran lobista de las empresas, gran lobista de las empresas, un hombre que se ha hecho rico con eso. En fin, ¿qué pasa con el Partido Socialista? ¿Pero dónde va? Esto es, mira, es intentar estar sentado en dos sillas a la vez. Difícil. Y entonces, efectivamente, hasta que alguien quite la silla y entonces se quede al suelo, Pero es eso, entonces, aquí se vende que se está contra la dictadura y defendiendo al exiliado, que se ha tenido que huir de Venezuela y allí, pues estamos con los gobiernos populares, frente a las oligarquías, es decir, pero esto es muy propio del Partido Socialista Obrero Español, es estar jugando con todas las barajas. Es decir, lo mismo, voy a reconocer el Estado palestino mientras le vendo 1.200 millones de euros en armas a Israel, es decir, el mismo periodo de tiempo. O sea, es que esto, aparte, que el propio Partido Socialista, su primera preocupación, como la de todos los partidos, bueno, el Partido Socialista, porque es el que está en el gobierno, es cómo me mantengo en el gobierno, como sea. Es decir, que si con uno, con otro, claro. Pero Fernando, ¿tú crees que esto suma? Yo conozco bien España, además quiero decirlo y lo voy a recordar una vez más, más allá del Partido Socialista, España fue en los momentos horribles de América Latina en los años 70, un país de recepción, de brazos abiertos, con refugiados de verdad, perseguidos políticos de verdad, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Bolivia, y fue un país de una enorme generosidad. Su pueblo, el pueblo español y el Partido Político, el Partido Socialista español, lo fue, era solidario, era abierto, entendía, está bien, después tenían que hacer negocios porque las empresas existían, pero fue un país y un pueblo enormemente generoso. Ahora, ¿qué hace con este señor? Es inexplicable. Tú que estás hablando de una España de hace ya cuarenta años, cincuenta años. Que ya no existe. Parece que las cosas, que no ha pasado, pero el tiempo ha pasado y el mundo ha cambiado mucho y el Partido Socialista ha cambiado mucho. Entonces, bueno, siempre fue lo que fue, en cierto sentido, ¿no? Era un partido atlantista, era parte del partido de la guerra americana en Europa, como era el Partido Popular y el resto de los partidos europeos, pero, bueno, pues tenía una cierta sensibilidad, la tenía con las Américas y, ojo, la tenía con el pueblo saharaui, la tenía con el pueblo de Guinea, la tenía con el pueblo palestino, aquí han estudiado muchos palestinos, muchos sirios, es decir, han estado refugiados, pero, entonces todavía había una España relativamente soberana, digo relativamente porque evidentemente nunca buscaba el enfrentamiento con la potencia anglosajona, o sea, con Estados Unidos, pero sí que, bueno, pues en algunos aspectos pues seguía una política más libre, más soberana, por ejemplo, no reconocía al Estado de Israel, por ejemplo, tenía relaciones diplomáticas al más alto nivel, por ejemplo, con Cuba, claro, claro, estamos hablando incluso del propio régimen de Franco tiene relaciones con Cuba, cuando Estados Unidos lo bloqueaban, España no participó en el bloqueo, es decir, España se negó, por ejemplo, a enviar tropas a Vietnam, mandó unos médicos signos enfermeros, es decir, y en más una carta de Franco al presidente Johnson diciéndole que Ho Chi Minh iba a ganar esa guerra porque Ho Chi Minh era un patriota, que eso es muy fuerte, esa carta es de Franco, se puede encontrar, es decir, entonces esto generó, bueno, pues una sensación de cierta independencia, se intentó recuperar el Gibraltar cuando Piñez era embajador en Naciones Unidas, iniciar la descomunización del Gibraltar, con Adolfo Suárez después se siguió en cierto sentido esa política exterior un poco soberana, aquí se recibió a Yasser Agrafat cuando era perseguido por medio mundo, es decir, bueno, pues había relaciones con Gaddafi, con Saddam Hussein, es decir, con todas las cosas porque el mundo are veía en España el único país europeo que no, prácticamente la Europa Occidental que no reconocía al Estado de Israel, entonces todo esto, es decir, bueno, da una sensación de política cierta independencia, Felipe González hereda esa parte hasta que se produce el punto de inflexión que yo creo que es la entrada de España en la OTAN y a partir de ahí, señores, aquí ni hay política exterior, ni hay nada, aquí se cuadran y a lo que desde el teléfono al otro lado diga un funcionario de la Casa Blanca porque no llama ni el presidente, llama un funcionario a decirle a los de aquí qué es lo que tienen y lo que no tienen que hacer. Y esta es la verdad y es muy triste y da igual si el gobierno es de izquierda, de derechas, medio pensionista o que le gusten los toros o no. Si da la misma. ¿Tú cómo lo ves, Fernando? Quiero decir el pueblo es maravilloso, el pueblo español es enorme. Pero los políticos son desastrosos, por decirlo suavemente. A ver, la política española es que es muy castiana, ¿no? Porque, por ejemplo... Fernando, hay que decir que también la clase política ha desmejorado mucho desde aquellos 50 años. Claro, por ejemplo, Adolfo Suárez, que no es que para mí fuera el gran estratega de la historia de España, pero claro, lo comparas con los políticos de ahora y dices, pues claro, sí. Bueno, fue el único que se quedó sentado en el 23. Sí, por lo menos se quedó sentado. Estos hubieran salido, no sé, corriendo como ratas. Es decir, pero... Felipe González y Guerra se tiraron abajo. Claro. Y no sé, Carrillo. Quiero decir que tenemos una clase política ignorante, burda, corrupta, como nunca y además que le da igual que se sepa que son corruptos. Que les importa un bledo. Claro, esta clase política, el Partido Socialista, el PP, cualquiera, todos estos, que ideológicamente no tienen tantas diferencias, son diferencias, digamos, culturales, por llamarlas en sentido amplio, porque, primero, la economía, ellos no pintan nada. Lo decide Bruselas. Y es quien te dice, quien te aprueba los presupuestos generales del Estado de verdad es Bruselas. Aquí presentamos un plan que el gobierno que esté y es Bruselas el que te da el visto bueno. Y si no, lo tienes que rehacer. Así de claro. Y como dice Juan Antonio, en el tema de política exterior, fundamentalmente es que se hace lo que dice Washington. pero además, vamos, firmes y al segundo. Y luego, esa pequeña izquierda que había, de hecho, dentro del Partido Socialista hubo un grupo de izquierda socialista, donde estaba Pablo Castellanos y tal. Esa gente ha ido desapareciendo, se ha muerto. Sí, se ha muerto, tal. Y el Partido Socialista hoy es un partido liberal. De izquierda no tiene nada. Cero. Pero como no tiene nada el Partido Socialdemócrata alemán, de Sons, que no son partidos de izquierda. Es decir, que son partidos liberales y que lo único que se diferencian con el PP o con las conservadores es en cosas de estas, digamos, culturales que pueden estar más o menos a favor. Están todos, pero bueno, en su momento del tema LGTB, etcétera, y tal, cosas de estas. Es decir, pero, la izquierda buo californiana. Claro, pero en lo fundamental, es decir, la economía, quien manda es Bruselas, pero además manda de una manera dura y salvaje. Es decir, no, no, miren ustedes, tienen que hacer esto y si no lo hacen, pues, aprendan de Grecia. Claro. Aprendan, aprendan. Cómo respetó la Unión Europea el referéndum de Grecia que les dijo, sí, sí, ustedes serán muy soberanos, pero viene el Banco Central Europeo y les deja de comprar deuda y quiebran en dos días. Y claro, Tsipras tuvo que ceder y Varoufakis se fue. Pero... La experiencia rara esta para España, ¿no? Porque es ponerse, realmente debo decir que lo de Venezuela genera mucha rispidez y muchas contradicciones, pero en general América Latina no simpatiza con esta gente. Digo los pueblos, ¿no? Los gobiernos son otra cosa. Pero la gente, yo veo que amigos, conocidos, que uno habla, en fin, y lo que ve en las redes, la gente dice, bueno, Maduro, qué sé yo, te podrá gustar más o menos, pero más bien simpatiza con ellos, no con esta gente. Y llevárselos para allá es poco, poco, no sé, es poco astuto. Es poco inteligente, sí, es poco inteligente, pero bueno, es donde aquí se ganan el punto de decir que recogemos a los perseguidos por la dictadura. Claro, claro. Y luego también hay una cosa importante. Por favor. El Partido Socialista, desde hace muchísimo tiempo, prácticamente, desde finales de la etapa de Felipe González, no está para nada unido. De hecho, Felipe González es enemigo íntimo y ha intentado hacer todo lo posible de Pedro Sánchez. De hecho, el golpe palaciego que le pegan cuando era secretario general, quien está a la cabeza, a la que es el cerebro gris, de ese golpe palaciego que quitan a Pedro Sánchez de secretario general en un esperpento de... Fue algo inaudito, es decir, como niños pequeños y cerrándoles despachos para que no pudieran entrar los contrarios dentro de cerradas. Cosas verdaderamente terribas, o sea, vamos, ridículas. ¿Cómo sería que al final todos tuvieron que pedir perdón por el lamentable espectáculo que habían dado públicamente? Imaginaros, bueno, pues, es que el señor Felipe González es contrario y si él pudiera se cargaría a Pedro Sánchez ya mismo. Es decir, que dentro del Partido Socialista hay diferentes grupos que están a tortas entre sí, a tortas, no por ideología, porque tampoco hay grandes diferencias ideológicas, más por un tema de poder, es decir, de control, de control. Y por eso puedes tener a Pedro Sánchez diciendo que, bueno, Pedro Sánchez apunta a cualquier cosa, que le conviene. Es decir, hoy, si le conviniera ahora mismo ser chavista, sería chavista. Y mañana, pues, yo qué sé, pues sería francista, da igual. Es decir, es un tipo que es un oportunista. Es un oportunista que quiere estar en el poder, que quiere estar en el poder, punto, y ya está, y trincar todo lo que pueda. Ahora, la población se da cuenta de eso, de todo. Sí, claro que se da cuenta el problema, el gran problema que tiene España y Europa en general es que, por desgracia, y esto tengo que ser duro y taxativo, es decir, por desgracia, tenemos unas poblaciones adocenadas, conformistas, derechizadas, muy conservadoras, aunque vayan de izquierdas, cuando le quitas el discurso este barato de izquierda, de izquierda, de izquierda, te encuentras un conservadurismo por debajo importante. Pasivas, en el sentido de no se mueven para nada, hiperindividualistas, es decir, yo me dedico a lo mío y la idea de que puedo hacer algo con otras personas y hacer una asociación o lo que sea y tal, eso ya ha desaparecido, no existe, es decir, cada uno se busca la vida como puede, hiperindividualismo, cada uno piensa como le da la gana y luego tenemos el desastre del capitalismo este postmoderno, el que como era todo vale, o sea, no hay ningún criterio ni científico ni de ningún tipo, todo hay que, todo tiene que ser respetado por absurdo que sea, al final han convertido a las sociedades europeas en unas sociedades de zombies, idiotas, atontados, insolidarios, incapaces de responder a nada, de ahí que Europa no tenga ningún futuro, cero, pero cero, yo lo siento, es que es así, tenemos unos dirigentes que son mediocres, ¿por qué? ¿por qué? porque los pueblos, es decir, porque los ciudadanos europeos son mediocres y salen de esa mediocridad, porque tú vas a un colegio ahora mismo en España y le preguntas a unos chavales de 15 años o lo que sea y no saben ni cuál es la capital de España, es decir, la degradación educativa es brutal y eso ha sido producto de, digamos, de algo querido, es decir, cuanto la gente sepa menos, mejor, más manipulable y así está toda Europa y es una Europa además que como ya está endeudada a raudales le importa un pimiento ya seguir porque no le importa el futuro, son todos políticos cortoplacistas, ¿no? Pues nos seguimos endeudando como propone Draghi y seguimos subsidiando a la sociedad para que, bueno, sigamos en el poder haciendo lo que nos da la gana de hecho la partida la partida más grande es la de pensionistas es decir, la partida de la deuda de pago de los intereses de la deuda luego partidas de estas y al final ves que las partidas por ejemplo de investigación y desarrollo de invención de innovación son ridículas testimoniales Juan Hernández los pone así con una forma muy periodística, ¿no? Es decir, pero el toque principal y lo expone es que en Europa en España como parte de Europa ha habido casi un cambio antropológico se ha pasado de unas concepciones comunitarias socialistas del tipo que fuera colectivas se ha pasado a unas concepciones que también tenía su aspecto conservador es decir, dentro del conservadurismo hay un conservadurismo que es muy comunitario aunque solo sea por la religión o por otro determinado valor entonces se ha pasado de ese perdón esto ha sido en dos décadas se ha pasado a un un concepto absolutamente individualista de la vida absolutamente individualista es decir, donde lo que importa es el yo el yo y después el yo y por lo tanto que cada uno se busque la vida todo el mundo aquí todo el mundo en Europa todo el mundo se cree que realmente el universo apareció en un Big Bang hace 14.000 millones de años para que él estuviera aquí ahora y para que él pueda comprarse un coche de alta gama y pueda viajar y cumplir sus sueños porque él es lo más importante que ha ocurrido en el universo y luego además este es el este es el tipo humano el tipo humano que se ha impuesto en Europa con lo cual ¿cómo vamos a pedir ninguna cuestión solidaria comunitaria ¿cómo vamos a retornar valores? es decir pues no se está en todo caso en las pequeñas identidades de la izquierda woke californiana de lo LGTB del del cambio climático todo lo que la agenda de la oligarquía va generando como ideología dominante y si es que tienes propuestas de odio o de cualquier otro tipo y en definitiva se ha llegado en el punto en Europa se ha llegado al punto esto quizá en América claro no se entienda pero se ha llegado al punto de que si te sales del carril de esa ideología dominante eres un fascista si no es decir sea lo que sea sea con tus ideas no importa eres un fascista ya pues eres estalinista que te dicen no eres un fascista que soy estalinista pues no claro claro no es que acabo Fernando ya yo entiendo que esto en América donde claro presuponen que el fascismo es esa oligarquía que claro que domina no se entienda aquí es que es decir como puedan te callan la boca porque tienes un discurso de odio eres un fascista eres un estalinista amigo de Putin te vas con Xi Jinping simpatía con el norte ese batiburrillo que junto desde el comunismo chino hasta hasta los los areatoles dirán tojajuntado porque todos son el fascismo que va en contra de los derechos humanos del individuo que como todo el mundo sabe es el gran destino del universo que se creó hace 14.000 millones de años y que vive allí en Europa y que llegó aquí y tiene derecho a todo y que tiene razón claro no no y luego nos han drogado nos han adormecido de tal manera que ya somos hiperconformistas y yo pongo un ejemplo que es que es muy gráfico aquí por ejemplo en Madrid o en España en general es decir hace ya unos en el siglo pasado cuando empiezan aquí a llegar todo el tema de las telepisas y tal de distribución a domicilio que al principio son básicamente pisas y cosas de estas iban en moto el pisero iba con su moto y te lo repartía avanzó el tiempo ahora mismo que uno vaya en moto ya es un lujo ahora van en bici en bici y la cosa se ha degradado y ya van en monopatín el siguiente paso ya es los patines directamente estos de ruedas y el siguiente directamente sin patines ni nada corriendo y la gente lo acepta no protestan estamos en un régimen de semiesclavitud en muchos trabajos que en el individualismo el enemigo tu enemigo es el otro da igual quien sea el otro el otro porque no hay concepción colectiva comunitaria entonces por tanto la patria no tiene ningún valor la familia menos la comunidad el sindicato la empresa nada de eso tiene valor solo tú o sea el yo 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 que tengo derecho a todo entonces bueno pues en esas estamos yo creo que ha sido claramente un cambio casi antropológico sí, sí, sí eso teológico antropológico está clarísimo un punto de anomia de absoluta falta de valores de puro egoísmo y hedonismo de frivolidad por todo por todo y esto lo hemos visto en estos últimos dos días es decir como una acción terrorista de masas infame donde se pueda analizar como es el hacer explotar miles de dispositivos en el líbano aquí algunos lo ven como qué gran idea qué operación más confirma los geniales que son sí, sí, sí yo he visto tweets de políticos diciendo qué gran operación nunca se había hecho una operación tan compleja en la historia de la humanidad qué cosa tan estupenda como James Bond lo peor es que no hay nadie que le diga tú eres un criminal tú eres un criminal un asesino de masas ya vamos a ir a ese tema compañeros pero antes quiero hacerles una pregunta con esto que ustedes acaban de describir de la población europea en la que obviamente está incluida la juventud y esa juventud va a ir a pelear contra Rusia mirá que son bravos los rusos no me hagas reír son capaces a ver a ver mira que los rusos están preparando es una juventud mira es una juventud es una población en general no solamente los jóvenes y salvando por supuesto las excepciones que sabe que cuando se lo analiza siempre hay y siempre está simpatizando con la juventud pero es una juventud que no es capaz de luchar por sus simples derechos laborales laborales es decir sus simples derechos a que se les aplique el convenio colectivo del sector de la producción no son capaces de luchar por eso vayan a ir a luchar a las estepas del este hombre por Dios pero o sea se hicieron encuestas se hicieron encuestas se enojan preguntando preguntando a los jóvenes de España y tal que se estarían dispuestos a defender a España en caso de ataque de otros a España o sea ya ya no iría a pedir por el teniente el 60% salía diciendo que ni de coña que no que no estaban dispuestos que seguían o lo que fuera solo el 16% estaría dispuesto a ir a dar la vida por la nación y fíjate que estamos poniendo las condiciones a alguien que invade España tal que entra tal es decir imagínate cuántos estarían dispuestos a dar la vida por Europa o por Ucrania o por Ucrania ni cinco las cuadros de Goya de 1810 los españoles a los franceses eso es historia se terminó eso la furia española se acabó con el gol de Marcelino en la final de la Eurocopa del año que era el 50 y tanto ahí se acabó esperemos que la cosa no llega más pero me temo que sí porque los europeos están chalados y los norteamericanos pues lo mismo son una panda de psicópatas y al final terminaremos enfrentándonos con los rusos los norteamericanos están peor porque el 50% de los jóvenes no es admisible al ejército por gordos drogadictos alcohólicos drogadictos y por depresivos y por antecedentes delincuenciales o sea 60% de afuera están rebajando los niveles para poder meter a más gente están rebajando los niveles ¿qué pasó ahí? maté a dos es bueno no pasa nada el siguiente es decir bueno pero era mala a ver pesó 180 kilos tampoco es tanto venga para adentro claro es decir no pero el problema está que dices vamos si de verdad hay una guerra bueno de Europa con la OTAN con Rusia digamos con participación ya potente porque la guerra de la OTAN con Rusia está desde el principio pero vamos con movilización masiva digamos os puedo asegurar una cosa en el caso de España vais a tener una ola migratoria hacia Latinoamérica espectacular como no lo ha habido vamos en siglos es decir porque si bien todos y todos los venezolanos los traemos también para acá si si no estos que se vayan a Siberia allí a Miami a Miami todos pero bueno ahí tenemos a los rituanos diciendo que hay que atacar a los rusos y tal la cala la cala que es otra carada que encima su marido hace negocios con Rusia claro es que esta gente es una mezcla del partido comunista de la unión soviética si si esta es una gente que es una mezcla de psicópatas fanáticos ladrones corruptos por lo tanto entonces bueno pues es una mezcla muy explosiva el último hombre de Fukuyama si es que está escrito ese ese último hombre que decía Fukuyama cuando se acababa la historia bueno pues había con todos los derechos del mundo en una sociedad liberal que tenía la posibilidad de llegar todo lo lejos que él quisiera vamos lo típico que siempre nos han contado del sueño americano es decir que llegas llegas como inmigrante pobre y acabas como multimillonario en Las Vegas claro eso ha salido en tres películas de Hollywood y la gente se debe pensar que es así en todos los casos son los tres de la película de Hollywood nada más pero bueno es que eso es fundamental ¿por qué? porque al final lo que te venden lo que te han vendido la gente se la ha tragado pero entero bien sea a través de la televisión primero ya con series con tal con películas muy bien hechas porque los norteamericanos esto hacen muy bien a través fundamental de esto de en mi caso los móviles es decir porque estoy utilizando un móvil los móviles cuando te metes en las redes sociales al final terminan viendo muchas cosas aunque quiera ver bueno voy a meterme en el conflicto de tal sitio vale voy a sitios más o menos serios pero al final como aquello es un batiburrillo de redes sociales acabas en Instagram o en TikTok viendo vídeos chorras de gente haciendo idiota bueno esos vídeos chorras de gente haciendo idiota tienen sus consecuencias es decir hacen que tú estés que te estén metiendo que te des cuenta una ideología una forma de ser de ver el mundo que subyace por debajo de los tontos que están haciendo esas gilipolleces o de los tipos de gran hermano que dice fíjate que es el éxito actualmente el éxito es que te fichen en un programa de gran hermano te pagan una pasta y luego te dedicas a hacer entrevistas y cosas de estas y vivías a corpo rey el resto de tu vida eso es el concepto de éxito en Europa ¿qué valor has aportado a la humanidad al fin y al cabo? fíjate claro es decir esto lo ven los chinos y se quedan pasmados diciendo pero estos tíos ¿cómo van a competir como nosotros? si ya esta es una sociedad del ocio es decir que busca el ocio déjame hablar un poco Fernando venga vale vale dale dale ahí dale ahí dale ahí yo creo que mira hay defectos de los españoles de los españoles de estos nuevos españoles yo evidentemente no me estoy refiriendo a la época de los tercios ni de la reconquista ni estas cosas de estos nuevos españoles defectos que yo creo que son comunes en la mayor parte de los europeos pero bueno como los conozco menos voy a hablar solamente de los españoles yo creo que siempre se decía que la envidia era el pecado fundamentado de los españoles y algo de razón es verdad que aquí siempre se dice que si hablas mal de Francia es que eres un alemán si hablas mal de Inglaterra es que eres un francés si hablas mal de España es que eres un español entonces bien eso es cierto pero hay dos defectos que ahora se han agudizado terriblemente uno es que somos incapaces que analizo con toda la injusticia que se conlleva de tomarnos la vida en serio lo que dice Fernando al final aquí ¿qué quiere ser la gente? ¿un médico? ¿un científico? ¿un músico? ¿un compositor? no quiere ser un periodista deportivo o un tipo que va a los programas del corazón eso conlleva un grado de frivolidad terrible terrible en todos los aspectos de la sociedad española y la otra el otro defecto es una muy baja autoestima es decir una falta de orgullo propio ¿ven? de decir oye vamos a ver si somos un país libre si somos un país soberano aquí no me viene a ordenar nadie por muy Joe Biden que se llame bueno pues los españoles lo aguantan y en esas estamos es decir esos dos lo aguantan todo terribles terrible con tal de que tengan con tal de que tengan la posibilidad aunque sigamos perdiendo poder adquisitivo de tomarte unas cañas el fin de semana unas cervecitas esto está solucionado yo de hecho vamos si fuera el gobierno lo que haría es subvencionar a los bares para que los precios fueran más bajos y tendrías ya a la población completamente sumisa nada que la ración te cueste una ración de patata brava venga 20 céntimos bueno creo que en Estados Unidos el fentanilo la cocaína la marihuana en una época dicen malas lenguas malas lenguas yo no puedo decir son un plot las distribuía el FBI sobre todo los negros en los N70 te acuerdas los black panther los pantheras negras etcétera y como no los podían domificar les distribuían generosamente bueno ya sabes que los norteamericanos siempre han tenido cosas curiosas y la proporción de afroamericanos hay que ser políticamente correctos afroamericanos que es un término muy gracioso ¿no? hombre de todas maneras si me permite Fernando sobre todo lo que tú decías de los jóvenes y de la cultura y la educación el nivel de educación de los colegios y el nivel de exigencia y de respuesta y demás es absolutamente cierto las estadísticas lo dicen pero pero los ricos y los millonarios mandan a sus hijos a colegios muy competitivos y los preparan para mandar conozco muy bien conozco muy bien el instituto José Leor José en Suiza donde van hijos de esos que uno ni ve por la calle y allí se los prepara para ser exitosos y para mandar y para ser la elite futura no van allí a perder el tiempo a faltarle respeto a los profesores a decir que hacen o no que quieren allí es viven internados conozco Leor José José se escribe está en Suiza hay varios allí en Suiza cerca de la de los Anas hay varios y allí va la elite del mundo del mundo vienen de todas partes hasta de China de Uruguay también de Argentina también y allí se prepara a la elite para seguir gobernando para reproducir su capacidad de mandar ¿sabes? una propiedad aquí mando yo y todos ustedes están para ser mis esclavos entonces esto lo que quiero decir es que que esta gente sabe que los mortales vivimos mal y la juventud normal vive mal y se prepara mal para el futuro pero los de ellos y esto no estoy haciendo ni complot ni no no estoy diciendo está lleno de colegios y yo conozco bien a José allí se prepara a la elite para que reproduzca su capacidad de ser la elite que manda y que va a mandar empresas negocios etcétera y política se los prepara con mucha con mucha dedicación y son niños y jóvenes absolutamente obedientes no son esos demonios que a veces uno ve en la televisión que le tiran eso le faltan el respeto allí no allí es un servicio militar creo que a Leo José fue el rey Juan Carlos creo creo no lo sé fíjate a mi amigo hablando un día con él y tal sobre esto de la escuela y tal yo que estudia en todos los sitios posibles público privado es decir militar y historia es lamentable en ese sentido pero bueno yo defendía la escuela pública porque él mandaba a sus hijos a un colegio muy caro vamos a ver pero si es que la enseñanza pública te lo puedo demostrar es mejor que casi toda la enseñanza privada en cuanto a calidad de profesores no, no te equivocas digo ¿cómo que me equivoco? es que yo no mando a mis hijos a ese colegio tan caro que tengo que pagar una barbaridad para que les enseñen mejor que los colegios públicos o los institutos públicos no no son igual de malos más o menos no lo que pasa es que a esos colegios va gente llevan a sus hijos gente de mucho dinero y de mucho poder con lo cual mis hijos educarán con los hijos de esa gente que serán los que tendrán el poder la capacidad y entonces mis hijos tendrán los contactos necesarios en el futuro cuando sean mayores porque habrán sido amiguetes de todos estos hijos que en ese momento ya también serán los que dominen los que sustituyan a sus padres la elite reproduce efectivamente y es así si les parece los quiero llevar al tema que ustedes ya estaban invocando que es un tema absolutamente dramático si me permiten un segundo Ariel antes de que comiences dime por favor he visto como un espectador decía Juan Antonio con una chaqueta de aviador efectivamente tiene chaqueta de aviador no es exactamente de Policarpop pero es de aviador es una de mis prendas favoritas la has cazado de aviador era el caso entonces de aviador justamente de cuando la aviación era lo que era de aviador había que llevar había que llevar esta prenda porque no había calefacción en el avión claro es decir muchas veces incluso la carlinga iba descubierta por lo cual imagínate a esas alturas el frío que hacía había que ir perfectamente abriando y encima esperando que alguien te tirara bombas y misiles que época cuando se tiraban las bombas a mano desde la primera guerra mundial desde los aviones cuando la aviación era una aventura claro que sí bueno entonces quedó confirmado si yo vi ese mensaje así que preferí ponerlo para que tú aclararas y alguna alguien también me preguntó si Fernando ya había cenado porque habitualmente Fernando cena durante la transmisión creo que sí creo que el día de hoy sí esta vez lo he conseguido es verdad que algunas veces empieza la transmisión vamos a hablar con Fernando con el futuro con el plan ahí terminando ah sí pues la Unión Europea son fatales y tal no sé qué pero bien no hoy ya estoy cenado o sea que bien bien vamos a ello vamos a ello vamos a entonces al Líbano que me gustó la caracterización que has hecho tú Juan Antonio y nada más que eso digo yo en el sentido de que esto ha sido un nuevo acto de traición de menoscabo a los seres humanos más allá de que en la guerra vale todo o casi todo pero atacar a civiles de esta manera tan indiscriminada tan traidora tan traicionera es propio de los piojosos es propio de esta gente que ellos han sido los grandes terroristas y sobre todo en esa zona desde los años 20 30 han sido han hecho cometido actos de terror contra los propios británicos contra los palestinos contra todos contra las Naciones Unidas recordemos que mataron en 1948 al conde que ya no recuerdo su apellido ah sí Lorno Lorno mate alguno de estos sí enviado por las Naciones Unidas grandes terroristas grandes traidores traicioneros y que han festejado esta barbaridad bueno amigos qué impresión les da todo esto estoy hablando de los beepers de los pagers estos que fueron hechos detonar allí bueno pues a ver yo creo que aquí hay además hay ciertas similitudes entre el caso de Ucrania y el caso de de Oriente Medio ¿no? y es que primero tenemos dos líderes digamos Zelensky Netanyahu que saben que tienen las guerras perdidas esto es importante es decir la guerra de Ucrania está perdida hagan lo que hagan los ucranianos da igual está perdida y Zelensky sabe que o consigue provocar a los rusos para que hagan alguna digamos operación salvaje algún tipo de de ataque brutal que justifique la entrada de la OTAN que provoque la entrada de la OTAN masivamente o si no tiene los días contados y no solo como señor ex presidente porque ya no lo es sino incluso la mansión de Florida es posible que ni la llega a ocupar caso de Netanyahu ya tenía un montón de juicios pendientes ahora tiene más porque le han puesto más denuncias especialmente con relación al tema de los de los rehenes etcétera los israelíes están hasta las narices de Netanyahu porque Netanyahu les vendió una película que no ha cumplido no si jamás acabamos con ellos en tres meses pues va va a ser un año y no es decir va a ser que no entonces están hasta las narices y Netanyahu se ve con la soga al cuello y que hacen los dos Netanyahu también lo que dice es tengo que provocar una gran guerra en Oriente Medio a lo bestia para implicar de una manera ya a lo salvaje a los norteamericanos y a partir de ahí bueno a riesgo vuelto ganancia de pescadores es decir vamos a ver si puedo tirar para adelante ¿qué es lo que pasa? que aquí tenemos dos estrategias distintas la estrategia de los perdedores porque Israel está perdiendo las cosas como son y va a perder como los ucranianos es que va a perder es decir pero no porque sean buenos ni malos sino porque lo que están haciendo ahora lo que parece que es el intento de invadir nuevamente el Líbano no aprenden es decir pero si es que ahí te metes y te puedes eternizar y Jezbollah da igual que les hayan matado o los que sean que no sé cuántos serán con los famosos buscadores estos 37 claro da igual quiero decir la capacidad de lucha que tienen y de sistemas de armas etcétera en su propio territorio hace que lo que fue la guerra de los de los 33 días creo que fue cuando no olvidemos Jezbollah derrotó a Israel en 2006 si mal no me acuerdo derrotó ¿por qué? porque Israel puso una serie de objetivos como han hecho ahora sin que no aprenden entramos en guerra para cumplir estos objetivos entre ellos que los de Jezbollah dejen de lanzar cohetes Katinska en aquella época eso ya es vamos lo que tiran es otra cosa más sofisticada tal ¿y qué pasó? pues que no se cumplió ni uno de esos objetivos y los los Jezbollah hasta el último minuto antes de que oficialmente la tregua entrara en vigor estuvo lanzando cohetes es decir el ejército israelí fue incapaz de impedir durante esa guerra de los 33 o 34 días que Jezbollah dejara de de lanzar cohetes igual pasó con los prisioneros y con otra serie de cosas y el Jezbollah de ese momento era un un Jezbollah mucho más digamos menos curtido el que ahora es mucho más grande mucho más curtido y además encima no olvidemos que que Jezbollah son chiítas y que la mayoría de la población del Líbano actualmente es chiíta ya no son cristianos eso es época de de cuando estaban los franceses es decir son musulmanes y chiítas no sunitas con lo cual tienen un apoyo brutal es decir además tienen un armamento mucho más sofisticado ¿qué van a hacer los Eralis? se van a meter ahí y la van a perder porque es que no pueden no pueden como pasó en la última intervención es decir no pueden que vas a crear una zona de amortiguación y se habéis fracasado es decir cuando 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 le hicieron en torno a el litani bueno que me enrollo voy a lo último es decir esas dos estrategias la de los perdedores apoyados por Estados Unidos obviamente o patrocinados y tal que están perdiendo y que saben que van a perder irremediablemente salvo que consigan escalar el conflicto a niveles estratosféricos y luego la estrategia de Rusia y de Irán que por cierto hoy he visto por ahí que ya ha dicho Putin y tal que van a firmar un acuerdo de colaboración estratégica al más alto nivel que se pueda firmar es decir los iraníes y los rusos están jugando una guerra de desgaste y el eje de la resistencia es decir una guerra en la cual no entran al trapo de las provocaciones de Zelensky y compañía de Netanyahu y compañía porque es justamente lo que ellos quieren Zelensky y Netanyahu y lo que hacen es simplemente decir sí que con una el tiempo juega a nuestro favor y con una guerra de desgaste en el caso de Rusia una guerra de posiciones etcétera y en el caso de el eje de la resistencia pues cerrando el puerto de Eliad gracias a los a los juzis es decir y al control de el estrés de Batman con los de Jehová tirando cosas en el norte y tal con bueno con Hamas también allí con los sirios perdón bueno con los sirios también haciendo sus cosas con los iraquís las milicias iraquís atacando a las bases norteamericanas y tal quiero decir que ellos que los que digamos el eje de la resistencia Irán etcétera tienen todo el tiempo del mundo para desgastar a un Israel que está cada vez más en coma su economía está por los suelos pero por los suelos tú lo sabes mejor la capacidad que tienen ya de coger y llamar a reservistas es cada vez menor porque claro hay rotaciones los tienes que dejar descansar y Israel son 9 millones quita un montón de gente que no puede combatir y al final hay lo que hay dos estrategias una de los perdedores que es escalar hasta implicar el desastre en Europa y el desastre en el intermedio y dos y otra estrategia distinta la de los rusos los ganadores y la de Irán que serán los ganadores es decir cada uno en su en su ámbito en su en su región que lo que juegan es a una guerra de desgaste que no van a poder soportar ahora como ves Fernando ha hecho ha puesto en contexto sobre todo en el contexto militar y geoestratégico el conflicto si me permitís voy a hablar un poco más de los hechos y lo que significan los hechos que hemos vivido nuestros dos días uno es el cómo se ha hecho esto te refieres a esto sí efectivamente importante muy importante pues se ha hecho porque el Mossad logra o sea logra construir toda una red de empresas fantasmas que actúan como intermediarias de entre los fabricantes en origen y el distribuidor final entonces por lo que se va sabiendo en este momento yo sé que a medida que pasen los días van a ir apareciendo más datos pero por lo que se va sabiendo bueno pues se encarga una partida de dispositivos estos de busca personas y de walkie talkies a una empresa japonesa y a una empresa de Taiwan de Taiwan se encargan estos dispositivos pero no se fabrican allí se fabrican en en Europa exactamente se fabrican en la República Checa aunque figure una empresa húngara fantasma que solo tiene un empleado como la fabricante es decir una empresa fantasma que en el momento que hace 48 horas estallan los dispositivos la página web de la empresa y todo ha desaparecido es decir esto es un proceso que no puede venir de hace 15 días ni de 20 días es decir esto en la cadena de fabricación en la factoría no es que se haya metido un agente del Mossad y ha ido abriendo todos los dispositivos y metiendo allí 20 gramos de pentrita que es un explosivo militar precisamente que es muy estable pero si es sensible a los aumentos de temperatura y ahora explicaré por qué entonces se meten esos 20 gramos de pentrita en cada dispositivo eso no lo hace una gente del Mossad eso lo hace una fábrica que va a hacer lo que tú quieres y eso no se improvisa en 15 días un mes o dos meses eso tiene un recorrido posiblemente incluso anterior a los hechos del 7 de octubre con lo cual podemos afirmar que esta operación maravillosa y genial del Mossad y de la inteligencia israelí es algo que llevaban preparando desde hacía mucho tiempo y denota la intención del Estado de Israel de disponer de un sistema de acción para el asesinato en masa desde hacía bastante más tiempo si yo yo he podido ver digo sigo espera que esta operación al menos empieza en 2022 por lo menos por lo menos sí sí comprobado en el 2022 sí pero lo que lo que claro sobre todo que entiendan los espectadores es lo que implica esto lo que implica esto también o sea primero la intencionalidad previa a todos estos acontecimientos que se intentan justificar o legitimar con esto de Israel tiene el derecho a la autodefensa que esto está antes que es una acción claramente es una forma de actuar claramente propia de un Estado terrorista porque una cosa es un objetivo militar y otra cosa es que para conseguir tu objetivo militar por ejemplo eliminar una serie de oficiales de headbolar tú arrases con todas las personas que tengan un dispositivo de este tipo como puede ser una enfermera de hospital un médico un profesor un taxista un repartidor que llevan este tipo de dispositivos para comunicarse sobre todo en sitios donde las comunicaciones inalámbricas de telefonía móvil no son muy buenas como es el Líbano entonces es decir esto es el equivalente que como si yo para eliminar a un terrorista que está viendo un partido de fútbol en el estadio Santiago Bernabéu pongo un coche bomba allí con 500 kilos de trinito tolueno para que vuele toda una grada y mate a 6.000 personas es el mismo tipo de actuación el mismo tipo de actuación o sea no puedo que para eliminar una persona alguien en concreto porque sea un objetivo militar no puede ser que eso signifique la acción indiscriminada contra todo tipo de civiles además está prohibido por la convención de Ginebra por supuesto está prohibido por todo el derecho de guerra está claro que está prohibido ¿por qué ahora? aquí han surgido dos hipótesis una era que se han percatado de que se iba a descubrir el tema y han dicho como se va a descubrir lo lanzamos y hacemos el daño que sea y ya está la otra es que hay prevista una operación militar y querían comenzar con esto pero claro yo fíjate tengo dudas creo que la primera opción tiene ahora mismo más viso de realidad ¿por qué? porque lo lógico es que tú esto lo hagas cuando vas a iniciar la ofensiva militar no ahora está empezando ahora contra el IVA claro pero ahora ya todo el sistema de Hezbollah y compañía ya está totalmente avisado para no utilizar este tipo de dispositivos de hecho hoy he visto una noticia que es que las fábricas chinas de dispositivos de electrónicos de este tipo han tenido que triplicar sus turnos de trabajo para poder hacer frente a los pedidos que están recibiendo Oriente Medio y que le siguen una condición que la fabricación se realice por completo en China y con productos chinos con material chino ojo porque evidentemente ya está todo el mundo avisado con lo cual ahora mismo claro o sea que la manzanita no va más no la manzanita tiene el futuro ya está todo el mundo así así ya está también con lo cual deja de tener ya esa efectividad claro ya no tienes el factor sorpresa que te puede impedir las comunicaciones en el momento que lanzar la ofensiva no la ofensiva aérea que es lo que han lanzado hoy claro con 80 objetivos porque esa cualquier ejército sabe que la tiene que aguantar no no la ofensiva terrestre que es la fastidiosa sobre todo para el ejército de Israel que es el que tiene que entrar esa es la fastidiosa y ahí es donde si sería una ventaja estratégica el hecho de que el enemigo tuviera sus comunicaciones bastante deterioradas con lo cual el adelantar la operación posiblemente sea porque estaban a punto de ser descubiertos como ha publicado algún medio por ahí de hecho lo que ya sabemos es que Irán tuvo ya un precedente es decir en Irán hubo también un intento bueno lanzaron un misil el misil en una prueba cayó por ahí tal un desastre miraron tal vieron lo que tenía y al final fueron tirando del hilo y vieron que era pues eso algún componente incluso también los buscas que tenían los iraníes estaban intervenidos por por claro y a partir de ahí lo cambiaron a partir de ahí lo cambiaron todos en Irán son todos ahora mismo de fabricación iraní sí bueno el caso hay una foto que está circulando del presidente el que murió en el accidente Ariel pero yo en esa foto no he logrado porque el dispositivo iraní es muy parecido no he logrado aumentarla para ver realmente si es un dispositivo de los iraníes o era de estos comprados fuera dicen que lo fabrican los iraníes sí lo fabrican los iraníes la cuestión otro aspecto muy importante consecuencia de todo esto es que nos tenemos que dar cuenta del peligro que significa para cualquiera que esté en la oposición a este sistema el uso de dispositivos electrónicos tablets ordenadores portátiles coches eléctricos es decir todo aquello que lleve baterías de litio porque las baterías de litio son sensibles a los aumentos de temperatura y a las deformaciones o a los impactos y se inflaman o sea deflagran se incendian es decir no es el caso de esta acción porque esto ha sido por detonación porque se ha introducido unos 20 gramos de un excesivo determinado pentrica pero no hace falta tú imagínate que yo quiero eliminar a don fulano de tal solo tengo que hacer un seguimiento y conseguir hackear sobre todo los coches de alta gama que van todos con electrónica coche eléctrico hackear el positivo para que produzca una deflagración cuando va por la autopista a 140 kilómetros por hora a su casa lo más probable es que no salga amigo no por la inflamación de la batería del coche sino porque el coche se va a pegar un tortazo a 140 kilómetros por hora de río y esto que implican hay que decir que esto no es nuevo ya ha pasado es decir esto es más viejo ya que el hilo negro a ver la dirigencia yihadista chechena en la guerra con en la segunda guerra de Chechenia fue eliminada con teléfonos explosivos que el servicio de inteligencia ruso llegó a que a lograr que los dirigentes de Chechenia utilizaran teléfonos que ellos ya habían manipulado eso no lo sabía eso no lo sabía pero claro es lo que yo digo es decir es un teléfono que yo tengo que tener la habilidad como inteligencia de que sea que al final le llegue al cabecilla de turno y que cuando ya le tengamos localizado en ese momento lo haces explosionar bueno es decir vale estamos hablando de un objetivo militar en la guerra de Chechenia ya Israel intentó en 2009 hacer lo mismo con los dirigentes de jamás pero falló pero hay que decir que esto es muy distinto esto es muy distinto aunque pueda ser incluso criticable ¿no? porque no deja de ser una forma de utilizar digamos dispositivos trampa que a veces el derecho internacional el derecho de guerra pues no ve con buenos ojos ¿no? pero al fin y al cabo es un objetivo militar pero esto que se ha hecho no esto que se ha hecho no está dentro de las leyes de la guerra es verdad y decías antes que al final en la guerra vale todo sí vale todo pero para los militares no tienen el mismo valor no tienen el mismo valor hay una cosa que se llama el honor hay cosas que se llaman pues eso la dignidad la caballerosidad la caballerosidad efectivamente y es decir y entonces una cosa así repugna a cualquier militar con honor porque evidentemente no se ha demostrado ni valor en el combate ni audacia en la operación ni nada por el estilo es simplemente aprovechar las posibilidades que de alguna forma te dan para poder te permiten para poder crear empresas fantasmas donde tú vas a poder desviar un pedido a otra empresa que va a hacerlo y lo va a fabricar para ti va a cobrar por ello te va a dar los dispositivos y esos dispositivos ahora han valido para que volara pero mañana no sabemos para quién va esto es fundamental lo que dice Juan Antonio porque la guerra vale todo pero no son todos los que se atreven con esa con esa afirmación y aquí en la guerra se nota la diferencia la diferencia entre Netanyahu y sus sicarios que están dispuestos a hacer cualquier crimen les da absolutamente igual si matan a población civil no hay problema que matas a miles de de personas que son civiles no pasa nada que estás en un hospital va Rusia Rusia espera un momento Rusia hace ya tiempo hace ya tiempo le preguntaron a oficiales a generales incluso a portavoces oiga y ustedes que opinan y tal del ataque a algún hospital que ha habido y tal allí en en Gaza y tal dicen mire usted nosotros sabemos perfectamente muchas veces que el ejército ucraniano se esconde tanto material como soldados en hospitales reales es decir que tienen gente podíamos haberlos atacado pero no lo hicimos porque no estamos dispuestos a matar civiles inocentes para cargarnos unos cuantos ucranianos soldados ucranianos esa es la diferencia que es fundamental es fundamental si, si, si no ya te digo yo voy a decir yo podía contar un episodio de la guerra de Irak la zona en la que estaba la Cruz Ultra que era la unidad española que fueron allí en la zona de Najaf de Oganiyah después de la invasión y bueno a enseñar a los iraquíes y a controlar un poco la situación no voy a contar toda la historia hay un libro escrito por uno de los protagonistas y un periodista militar donde se cuenta todo pero yo tengo que decir que un coronel que luego fue general y jefe mío entonces el coronel allí en Oganiyah logró impedir que un hospital en Najaf que estaba guardado por una serie de soldados ecuatorianos que iban con la unidad pluscultra española y lleno de enfermos no fuera bombardeado por aviones F-18 norteamericanos por muy poco por muy poco porque efectivamente hay algunos en los que efectivamente la guerra en la guerra vale todo pero es decir y aquello se logró impedir por este militar que lo lo llamó a Bagdad y logró impedir el ataque hay que decir que después esos soldados ecuatorianos fueron rescatados por una unidad española excepto uno que falleció porque se quedó sin municiones y ya se defendió con un machete contra contra los que atacaban pero el hospital no fue bombardeado los enfermos estuvieron allí los médicos no se vieron daño etcétera etcétera ¿no? es decir algunos están dispuestos a hacer eso algunos exactamente es decir que hay cosas esta operación entra en esa lógica la del asesinato en masa es decir la del exterminio es una concepción claramente perversa del combate ¿sabes a qué me hace acordar? es decir que volver a la cabellosidad de la edad media no, no, no ¿sabes a qué me hace acordar Juan Antonio al uso de las minas antipersonales que se escondían se sigue usando en juguetes para niños yo las vi en Kosovo yo viví un año en Kosovo en la guerra de Kosovo y Naciones Unidas y los servicios ahí los cascos azules decían por favor no tocar sobre todo juguetes para niños o sea dejaban allí en los espacios públicos dejaban juguetes para niños peluches bochecitos y demás con un dispositivo de bomba debajo y quienes más lo sufrieron fueron justamente los niños un brazo una pierna y esto no fue en la edad media fue estoy hablando de 20 años atrás entonces también se usó en Ruanda en el genocidio de Ruanda pero esto y eran bueno en ese caso en el caso de Ruanda fue la princesa Lady Di la que hizo una gran campaña sobre en defensa o en contra de las minas antipersonales que son es un elemento demasiado demasiado horrible muy traidor muy traicionero esconder una bomba para que sobre todo un niño concluyo entonces con dos cosas una es que este tipo de operación no es justificable el Consejo de Seguridad Nacional ya se tendría que haber reunido para condenar una vez lo pidió el gobierno del Líbano pero también es decir esto tendría que estar condenado por todas las existencias internacionales esto los payasos vividores y corruptos que se reúnen en el Parlamento Europeo algo tendrían que haber dicho en vez de estar con el tema de los misiles en Ucrania y que si Edmundo González de Uriutia es el presidente de Urius en referencia de todos estos esa pandilla esa banda de fascinerosos algo tendrían que haber dicho de lo que ha sido claramente un crimen de guerra de asesinato en masa provocado por un estado que recordémoslo es que es miembro de las Naciones Unidas es que no estamos hablando de una banda de narcotraficantes del clan de Sinaloa es que se supone que es un un estado que está dentro de Naciones Unidas y por lo tanto está sometido a las leyes de la guerra a las leyes del derecho internacional humanitario a las leyes internacionales a la carta de Naciones Unidas claro ¿qué ha hecho el Parlamento Europeo? ¿qué ha hecho el Parlamento Europeo? nada silencio ¿qué ha hecho? fíjate Reuters emite una una noticia un telex diciendo que Alemania había decidido dejar de suministrar material militar a Israel ha salido inmediatamente el gobierno alemán a desmentirlo que ellos van a seguir su material militar a Israel es decir es que es que es una es tal el bochorno es tal el bochorno que produce la clase mi política occidental en general es tal el bochorno cuando cuando uno dice escucha la palabra Parlamento Europeo es que empiezas a sentir un grado de indignación de rabia contra esa gentuza que realmente es abochornante es abochornante